Los invitamos a todos, están todavía los números habilitados, estamos a una semana de la carrera, así que ánimos, va a ser una linda mañana, va a ser un bonito recuerdo, tenemos ya lindas experiencias de los últimos años, el año pasado realmente batimos récord con la cantidad de personas que participaron y estas actividades cada vez están creciendo y se suman más personas porque realmente es importante estar preocupados de la salud, es algo que todos debemos hacer y ser conscientes de ello, así que los invitamos a que se sumen a la carrera corriendo por la educación. Todos estamos participando y nuestros becanos, jefes de carrera, al igual que el resto de la comunidad universitaria ya están en el proceso de inscripción, estaremos todos juntos haciendo esto que es un mecanismo, insisto, de prevención en enfermedades no transmisibles y también, obviamente, de salud pública. Bueno, hacemos la invitación a toda la comunidad, estamos festejando nuestros 18 años y no podemos hacerlo de otra manera, sino corriendo por la educación, formando profesionales más humanos, así que invitamos a toda nuestra comunidad UPDS a formar parte de esta fiesta deportiva. ¡Gracias! ¡Gracias!